¿Alguna vez ha conocido personas que cambian de idea cada rato? ¿Alguna vez ha conocido a esas personas que empiezan una carrera y la dejan trunca y luego empiezan a estudiar otra cosa completamente distinta? ¿Alguna vez ha conocido personas que cambian constantemente de trabajo y de giro? Aunque usted no lo cree, yo era de esas personas hasta que entendí lo que era la tentación. Amados, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues mire, ya estamos aquí en el ombligo de la semana. Y hay una cita que yo no entiendo por qué el Señor me la traía cada rato. Yo creo que está trabajando conmigo en eso, pero es una cita que me fascina. Proverbios 29, 18, y según la nueva versión internacional de la Biblia, dice, El pueblo que no tiene visión camina errante. Cuando usted y yo no tenemos claro hacia dónde vamos, un día vamos para la derecha, el otro día vamos para la izquierda, y todo el tiempo nos desviamos porque no sabemos a dónde vamos. Y luego nos atrevemos todavía a publicar esos memes de Esta es mi visión, esta es mi meta, y luego Y este es el camino que me hizo andar Dios. ¿Sabe qué? Dios no tiene ningún interés en distraerle a usted de ninguna meta, ni tiene la intención de hacerle el camino complicado. ¿Sabe qué se lo hace complicado? La tentación. La falta de objetivo. La falta de haber bajado su sueño y haber hecho un plan. Compaso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar a la meta. Decía Pablo, el apóstol, puestos los ojos en la meta, prosigo. ¿Qué decía? Pues tentaciones tuvo muchas. Hubo personas que trataron de adorarlo como si fuera un Dios y no se distrajo. Hubo personas que lo trataron como un delincuente y lo metieron en la cárcel y eso no lo distrajo. Es más, mire, está el mismo José, el famoso José soñador, que hemos hablado mucho de él. Dios un día le dio una meta y le dijo, tú vas a gobernar. ¿Y sabe qué hizo José? Se dedicó a gobernar. Y no dejó que nada, ni la mujer de Potifar, ni la cárcel, ni las injurias de sus hermanos, lo distrajeran de la meta. Y llegó a ser el segundo en mando en Egipto. El faraón simplemente dijo, yo me hago a un lado que este gobierne. El faraón nunca se enteró de que Dios le dijo, el que vas a gobernar eres tú. Y ante quien se van a, hoy ando muy trabado, ante quien se van a arrodillar es a ti. La tentación, amados, es aquella que nos roba las miradas, es el robamiradas. La tentación es aquello que nos hace voltear a la derecha y a la izquierda cuando no tenemos el objetivo claro. Y si usted y yo lo vemos, todos los hombres y todas las mujeres de la Biblia, antes que otra cosa Dios les dio una visión, les dio un propósito, les dio una meta. Mire, ¿quieren un ejemplo claro? Ahí está Abraham. Dios le dijo, te voy a dar un hijo, pero también te voy a ser padre de naciones. Y vas a tener hijos como las estrellas del cielo y como la arena que rodea el mar. Así nomás. Le dijo, lo único que necesito es que te alejes de tu tierra y de tu parentela. Aléjate físicamente del lugar donde habitabas, como veíamos en el video de ayer, mantente en movimiento, dice, y aléjate de las costumbres que te están deteniendo. Aléjate de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Abraham agarró sus cosas y se empezó a encaminar hacia la tierra de Canaán. Cometió un pequeño error. Se hizo acompañar de su papá y de su sobrino Lot. Hubo un momento en el que su papá se cansó y dijo, vamos a establecernos aquí. Y en el momento que se establecieron, en el momento que se detuvieron, en el momento que dejaron de avanzar, ¿sabe qué pasó? La voz de Dios se apagó. Así. Muere el papá de Abraham y se vuelve a mover y empieza otra vez la voz de Dios. Pero la bendición, ¿sabe cuándo llegó? Cuando, ahora sí que, cuando Abraham dejó la distracción y la tentación y se alejó de su sobrino Lot. Y cuando se vio solo, como Dios le dijo, en ese momento Dios empezó a ser, con abundancia, con poder, de manera radical. Pero, ¿la decisión era de quién? De él. Y es muy fácil dejarse tentar, ¿por qué me voy a ir solo? Pues me llevo mi papá que ya está viejo, me llevo mi sobrino que es un muchacho, ¿qué sé yo? Pero, hay muchas buenas intenciones que no precisamente favorecen a nuestro propósito. Como le decía, Pablo decía, con los ojos puestos en la meta. José decía, el Señor me mandó a gobernar y gobernaré. Usted y yo caemos en la tentación porque quitamos los ojos de la meta. Yo admiro tanto a las personas. Mire, aquí me toca convivir todos los días con Tere. Tere ha sido una bendición que usted no se imagina. Y es de las que viene, trabaja y dice, y ahora quiero un celular nuevo. Y ahora quiero una freidora de aire. Y yo digo, híjole, qué empeño, qué ganas. Y siempre habla de las cosas que quiere. Y ahora me salió con que, y ahora voy a empezar a ahorrar. A ahorrar. Porque me voy a ir con mi marido de vacaciones. Y sabe qué, viene y trabaja, gana su dinero y está puesto, tiene los ojos puestos en la meta. Y sabe todo lo que hace. Le va a salir bien por mientras no se distraiga, por mientras no gaste su dinero en lo que no le toca. Y por mientras no deje de trabajar por aquello que está soñando. Usted y yo nos distraemos y no llegamos. Y caemos en la tentación porque quitamos los ojos de la meta. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.